Este canto, cuidado, señores, es un árbol que se seca porque el hombre de esta tierra no le canta ni le viene. Y este trozo de madera cruzado con el delfino, aquí en mi pecho, su limpia, va callando el ocultor del silencio. Por eso no creo, compadre, que los cantares y poetas de este suelo, cariño, ya son parte de lo elbino. Si al que haya mando en el abrigo, la tierra ya está sembrada, yo soy norte, progresivo, yo soy puente y soy canada. Y le llamo a mis amigos, a los que están conmigo y a los que no están en nada, porque partieron un día, una triste mañana, dejando un puente en el vino, y yo rato se lo digo. Por eso, compadre, no creo que los cantares y poetas de este suelo querido, ya son parte de lo elbino. Si al que haya mando en el abrigo, la tierra ya está sembrada, yo soy norte, progresivo, yo, yo soy puente y soy mamá. El arroyo manso de mi corazón, allá hasta estas rimas, y luego traigo hacia vos. Porque sos toda la tierra ya está sembrada, yo soy puente y soy puente y soy puente y soy puente y soy puente. Si te encuentras triste y soy puente 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 Hoy tengo la dicha que poder cantar y poder brindarte lo que hacía en mi ser Un abrazo con un caballo en los labios y el trinquistuyán que los ríos crece Porque a vos te llevo como un estandarte y solo en tu familia si dejas que ganarte Si te encuentras triste y solo nunca dudes en llamar Si me falta el corazón, el diómero es que alcance Que si bien es cierto que el diómero ya canso, pero también tiene cárcel Contente y yo soy siempre mujer, que ahora he cumplido con mi corazón Quiero tenerlo de hoy, se vuelva a vino, pa' llenar los pasos y lidar con vos Jorge Pared, cantando te digo, que en todo momento tienes tus amigos Si te encuentras triste y solo nunca dudes en llamar Si te falta el corazón, el diómero es que alcance Que si bien es cierto que el diómero ya canso, pero también tiene cárcel ¡Gracias!